Vamos con otra canción romántica Que yo sé que a la prima le gusta mucho También del señor Benívaro Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso De mirarse a otro lado A todo lo que espero Lo encuentro atuente Siéntate seguro Que no te quepa dudar Junto con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Al me alejarme Es como quedar sin respiración Te ciego en tu mirada Para sobrevivir Siéntate seguro Que no te quepa dudar Junto con mi vida Mi devoción Mi devoción Donde pierdo Mi confusión Y cuando estás No te quepa dudar 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 No te quepa dudar